La Asociación Argentina de Actores dio a conocer una triste noticia esta mañana con la muerte de su afiliado más longevo, el actor y gran comediante Guido Gorgatti, quien murió a los 103 años, protagonista de una gran carrera donde interpretó una gran cantidad de personajes, tanto en cine como televisión y también en teatro. Su última participación en televisión fue como sacerdote en la novela Alguien que me quiera, que protagonizaba a Nosvaldo Laporte y Luisana Lopilato. Fue amigo de Tita Merelo, compañero de Lini Marchal, también compañero de Vittorio Gassman cuando viajó a Roma para filmar un italiano en Argentina. En televisión tuvo una gran popularidad con el ciclo humorístico La Tuerca. También trabajó en programas como Los Simuladores, Resistiré, Un Cortado, En Esta Casa, La Ley del Amor, La Niñera, Ponía Franchela. En cine también protagonizó varias películas como La Pérgola de las Flores, La Cigarra Hasta que Arde, Villacariño Hasta que Arde, Mingo y Aníbal contra los Fantasmas o Rambito y Rambón. En 1999 fue reconocido con el premio Podestá a la trayectoria honorable por la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación y Aptra le entregó en el año 2006 un Martín Fierro a la trayectoria.